Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, estoy jugando FallGubbies en el APU A12 9800E Eso es el microprocesador con gráficos integrados R7 Tengo 16 GB de RAM, 2400 MHz Y acá les voy a mostrar en opciones que estoy, como les decía, 1920x1080 Y puse aquí, bajo, y voy a ver a cuántos FPS lo puedo jugar Luego, trataré de, si son muy pocos, lo pondré en 720 al juego y listo, ya está Con eso es este sencillo video para ver eso Entonces voy a jugar una partida y vamos a ver qué tal Creo que se me olvidó modificar, a mi gusto, la velocidad de cámara Cuando movemos el mouse, la velocidad de cámara, a mi gusto, es demasiada alta Pero bueno, ahora después lo puedo modificar, eso después Ahí está buscando una partida Voy a apagar la luz para que se vea mejor el monitor Porque estoy grabando con el celular Creo que ahí se va a ver mejor Estoy grabando con el celular porque si uso el programa de grabación No va a quedar bien Ahí encontró una partida Espero no ser muy largo tampoco el video Pero bueno, este juego es muy divertido igual Así que 34, 33, bueno, vamos a ver en el juego Propiamente, a ver qué tal 42, 40, 38, 39 Bueno, ha pasado los 30, eso está bueno Ahí estoy yo todo, el de rosado Bueno, ahora bajó 26 FPS Bueno, ¿qué hice? Ah, bueno Saltemos, saltemos y saltemos No, no, no No, 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 no Hay que lucharla Ah, pero no te puedo Me caí al final de todo Bueno, vamos arriba Sí se puede Sí se puede Vamos, 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 vamos Eso No me agarren, eh Ahí está Ahí caminando, caminando Es caminando la cosa Y Listo Ahí está Espero, espero, espero Espero Por aquí No me peches No me peches Ay no ¿Qué fue eso? Vamos Ah no Se me olvidó que me puedo agarrar con el shift No sé si de ahí, creo que sí también No te caigas así Bueno, ahí voy en 30 FPS Así que pongámoslo así 30 FPS, 1080, calidad baja Y bueno, habría que probar en 720 No, ahora para el rosado Bueno, hago lo que puedo Y acá Me aguanto Y voy para este Tengo que tranquilizarme y pensar bien lo que hago Todavía parece que puedo clasificar Ahí está el conteo Ahí, ahí, ahí Ahora sí Puedo Llego Llegué Me clasifique Bien Quedé, quedé Clasifique Está bien Eso está bueno Porque justo estoy haciendo el video No iba a ser una Un papelón Como les decía Está en 30 FPS 1080 Estuve viendo No puedo modificar los gráficos La resolución Ahora mientras dura La partida Eso lo hago después Lo vemos en 720 Y listo Para mí sería ideal Llegar a 60 FPS Porque el monitor es de 60 Hz Acá dice Sortea los obstáculos Y dale dos vueltas Al círculo Al círculo Sortea los obstáculos Está a esquivar todo lo que venga Y dale dos vueltas al círculo Supongo que debe haber flechas Que te indican La dirección correcta Y todo eso Bueno, dale Vamos arriba Vueltas Uno de dos Vamos Uy, uy, uy Eso No, no, no A ver Ah, se va empujándolo Vamos, vamos Empujemos Entonces muchachos Ayudamos Bueno, ya se puede pasar por ahí ¿No? ¿Qué hago yo? Sacándole los obstáculos A los demás Que se los saquen ellos Ouch No, no hay paso por ahí No hay paso Recuperate Tengo un lío Vale Va por ahí Y ahora Ahora por allá Yo no sé La verdad Estoy haciendo bien Muy loco, ¿no? O sea Como decía ¿A dónde voy ahora? No creo que clasifique Esta Es como un Parece un pinball Esto Uy, salí Bueno Parece que no clasifico Pero bueno Pudimos ver Más o menos Ahí cómo funciona Luego lo pongo En 720 A ver qué onda Con esto Es una locura Total Esperemos Ahí nos vamos Ronda terminada No clasifique Obviamente Pero ahora Le voy a poner En 720 A ver si mejora Unos cuantos FPS Y bueno La velocidad De cámara Del mouse Lo modificaré Después Voy a poner Salir No importa Cuando salís De la partida Sin que termine Sin ver el show Digamos No obtenés Todas las recompensas Que podrías A ver qué onda Si lo pongo No Bueno Voy a opciones Aquí Y 1280 Por 720 60 Hz Guardo A ver si quedó A ver si quedó Si Y ahora busco Otra partida Juego Y se termina Y se termina el video Espero sus comentarios Si Si quieren agregarme El Falguis También Para jugar Mi id Mi nombre es Quijotazo Como el Quijote En la mancha Pero Quijotazo Yo sé que suena Un poco raro O feo Pero bueno Ese es mi id Para que podamos jugar Para agregarme Como amigo En Falguis Y en Epic Games Y por lo que vemos A ver Pasó Los 30 Vamos a ver No quiero adelantarme 57 FPS 60 59 60 Bueno Ahora bajó 40 y algo A ver Cuando empiece El juego A ver que tal 39 40 36 Y si Un poco mejoró Pasó De los 30 FPS Así que Bien Yo ni Si era un story De tanto Saltemos Una locura Total Yo paso por Por ahí Se golpean Y todo Estoy último Bueno Clasificado Igual De todas formas Ese es un mapa Muy fácil Y bueno Pasó Los 30 FPS Pasó Pongámosle 40 y tanto A veces quiere Llegar a los 60 O sea Voy a bajar un poquito De volumen aquí Y bueno Me voy despidiendo Cualquier cosa En los comentarios Adiós Y nada Dejo también La descripción Del equipo De esta PC Que está ahí No sé si ven Es la que está allí Esa torre Que está acá Pero está todo oscuro Así que Bueno Será hasta el próximo video Seguiré subiendo Creo No sé si ven